No, sigue sin haber indicaciones. Y ya estamos llegando aquí a la estación de Pulmán de Morelos de Cuernavaca. Esta es la estación Casino. El día de hoy toca hacer un video de cómo llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México desde, en este caso, desde Cuernavaca. Estamos en la ciudad de Cuernavaca, estamos en la estación de los Pulmán de Morelos. Esta es la entrada principal y aquí están los precios. El costo del viaje es de $335 pesos. Y bueno, ahí están otras corridas. Y bueno, vamos a ver. Esta es la entrada, es una estación muy sencilla. Hay baños, por ahí al fondo hay teléfonos, no se le da de estar. Aquí ya es el acceso a los autobuses, una tienda, una cafetería. Y de este lado ya están todos los autobuses. Y ese de ahí, ese aeropuerto, ese es en el que nos vamos a subir. Y son dos horas de camino. Y pues ya no me dejaron grabar. Me echaron luego, luego los perros. Está prohibido grabar, entonces ya no es mi conclusión. Pues está muy práctico, es muy sencillo. Ya que está en mi boleto, ya lo compré. Salimos a las seis de la tarde. Son dos horas de camino. Y bueno, ahorita ya en el autobús les voy reporteando. Pero al menos ahorita aquí ya no me dejaron grabar. Así es que continúo el reporte. Salimos a las gracias. Gracias. Estamos en el autobús Y nos dieron una agüita Y unos cacahuates La verdad es que se ve muy bien el autobús Los asientos están muy cómodos Está bastante bien Y al parecer traen internet Ahorita vamos a ver eso Ya arrancamos Y ya chequeé si hay internet Si funciona el internet Pero está un poquito lento Está como de un mega la velocidad Pero bueno, para una emergencia Para conectarte, para un whatsapp Para algo así Te funciona bastante bien Entonces es un trayecto de dos horas Hacia la ciudad de México Al aeropuerto de la ciudad de México Así es que vamos a ver Y seguimos reportando Y ya estamos llegando a la terminal 2 Son las 7 48 Concedí el reloj Como una hora y 50 minutos Esta es Terminal 2 Y ahora tengo que volver Terminal 1 A mí me tengo que bajar en la terminal 1 Rectifico Son las 7 37 Quiere decir que hizo Una hora y 37 minutos Desde Cuernavaca A la terminal 2 Ahora vamos a la terminal 1 Y ya llegamos al terminal 1 Son las 7 48 Y ya Ahora toca bajar Aquí en la terminal 1 Vamos hacia abajo Y aquí es donde te entregan tu maleta Y aquí está el autobús Están las escaleras eléctricas Y se debe caminar hacia allá Y esta es la zona de salidas Supongo Y ahí están las salidas Puebla, Querétaro Este, Cuernavaca Y son las que veo Pero bueno Ya tocará Hacer el video de regreso Entonces ahorita venimos llegando Y ahí al fondo A la izquierda Ya se conecta uno con la terminal Ahí es de donde veníamos Y aquí están las Las taquillas Para comprar los boletos Y ahí está la conexión A la terminal Aquí luego Luego hay restaurantes Hay tiendas Hay farmacia Y aquí están todas las salidas Y lo que veo Que si es Puebla Querétaro Pachuca Y Cuernavaca Básicamente Ahí están Cuernavaca Querétaro Pachuca Toluca Puebla Ok Seguimos documentando Entonces ahora vamos a Nuestra terminal A la conexión A la terminal Que es hacia allá Al fondo Y una vez que Llegamos aquí Del lado izquierdo Están las salidas Ahí está Vamos hacia allá Y del lado derecho Están las llegadas Y como les hemos comentado Este es un aeropuerto Muy sencillo La verdad Es todo línea recta Desde aquí Hasta allá De aquel lado Es toda la parte nacional Y de este lado Toda la parte internacional Entonces Esta es la forma De cómo llegar Desde Un autobús foráneo En este caso Desde Cuernavaca Y Hasta aquí La llegada Del autobús Desde Cuernavaca Ya vendrá La salida Irnos desde El aeropuerto Hacia Cuernavaca Ahora va el regreso Ahora vamos Hacia Cuernavaca Aquí está Aquí acabamos de salir Este es el área De llegadas Del vuelo Y Ahora tenemos que ir A buscar El autobús De entrada De entrada No estoy viendo Tan clara La información Dice Llegadas T2 T2 Dice ahí En la información Que está el metro El metro está hacia allá Están los taxis Lo único que tenemos que hacer Es subir Pero no es tan clara Ahí de entrada Si Si llegas Y no sabes Ni para dónde darle Así es que Vamos a la parte de arriba Que arriba Es donde está El El Túnel O el puente Es puente No es túnel El puente Que te lleva Miren Vamos a ver Creo que desde aquí Se alcanza a ver Esta es La zona de llegadas De este lado Ya está aquí Para donde te recoge El taxi Donde te recogen Los Este Los ubers Esta es la puerta 8 Y exactamente Ya de que lado En esa parte de allá De atrás Están los autobuses Y ese es el puente Que hay que pasar Pero no hay indicación Entonces Lo que hay que hacer Es subir Para buscar El transporte Transporte terrestre O no sé Cómo le llamen Vamos Continuamos el video Vamos a hacerlo Toda la experiencia Ok Sí Lo primero es eso No es nada claro Así es que Por ahí Empezando por ahí Ahora Vamos a buscar El famoso puente No Sigue 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 Sin haber Este Indicaciones Entonces Yo lo sé Porque por aquí Llegué Si no Me tocaría preguntar Bien Estamos ya En la parte de arriba La zona de Comidas Aquí abajo Es la zona de llegadas Justo estamos pasando Sobre la zona de llegadas Y aquí está Toda el área de comidas Ok Pues sigo sin tener clara La información Vamos Seguimos avanzando Insisto Yo sé por qué Por aquí llegué No Tendría que una fruta Aquí está la primera Indicación En todo el aeropuerto Tuve que subir Para encontrar Esta indicación Que dice ahí Autobuses foráneos Aquí está Entonces Esa es ella Aquí está Autobuses foráneos Y vamos para allá Y ahí está Lo que les comentaba Cruzar el puente Ahí atrás están Los autobuses En la parte de ahí abajo Y aquí están Los tiquetes Dice ahí Que hay autobuses En Cuernavaca Querétaro Pachuca Puebla Y Toluca Nada más Nosotros vamos Para Cuernavaca Ok Futura Primer Adeo Y Pulmana Yo voy a Pulmana Vamos a comprar boleto Listo Ya compré el boleto Es muy sencillo Ya tengo aquí mi boleto Para salir Y veo que hay otros destinos De los que dice ahí Hay algunos adicionales Veo Cuautla Veo Puebla Veo Jalapa Este bueno pueblo Así está en la lista Y hay Diferentes Este Diferentes Estaciones Por ejemplo En el caso de Cuernavaca Está Casino Y está Centro En el caso de Puebla Veo Puebla Capu Y Puebla Paseo Destino Está Córdoba también Ya vi Jalapa Ya vimos Cuautla Entonces Son todos los que veo Hasta ahorita Y si hay un poco de gente Este Uno compra el boleto Y ya pasa aquí A los Andenes Entonces vamos a los andenes Aperrizar Gracias Hay una salita de espera Es lo que estoy viendo Una salita de espera Y vamos a buscar El acceso Una dulcería Sí, otra salita de espera Y parece que ya Ahí vamos a A cruzar Ok Esta es una última salita Y ahí Hay para Niños Para comer los niños Aquí te resumen tu boleto Te dan tu snack Y ya te pasan para abajo Vamos Ahí está ya Por una vaca casino Guardando Y Entonces ya Después que pasamos El security Ya nos dieron Nuestra agüita Y nuestro snack Te dan un cacahuates Y te dan un agüita Y ya Ahora hay que buscar el andén Nos toca el andén 4 Según yo es esto Ajá Aquí está Aquí están Y Así de sencillo es Pasar de allá para acá Y ya te se usa tu autobús Y ya te llega a tu ciudad A tu ciudad foran Ok Adiós Listo Y ahí estamos El autobús Es exactamente El mismo en el que nos venimos Tiene su internet Ahí está su password Y bueno Pues ya Ya estamos Dentro del autobús Y vámonos Ahora Y ahora la siguiente parada Es en la T2 Primero sale la T1 Y ahorita viene la T2 Entonces Esta es la estación de la T2 Ahí están las llegadas Las salidas Y Y Está muy fácil Está de lado Saliendo Del lado derecho La estación de autobuses Ahí está Sí Nos gustaría Pero no sabemos O sea ¿Dónde está el otro? 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 Siempre hay que entrar Sentado Ok Venganos Suben otros pasajeros Y ya nos vamos a Puerto Rack No allemaal No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.